Algunas líneas aéreas han estado anunciando algunas cosas. Algunos de los anuncios son manipulados. Algunas líneas aéreas de Europa han hecho una reprogramación de sus vuelos mientras pasa el Mundial de Fútbol y están reorientando vuelos hacia Brasil dado la gran cantidad de hombres y mujeres del mundo que van a disfrutar el mejor Mundial de Fútbol que veremos a partir del 12 de junio en nuestra hermana Brasil.